Bueno y hablando del próximo año, el miércoles próximo con el año nuevo llega el primer aumento de precios y es el aumento en el costo de los peajes de las autopistas que administra la compañía Metropistas. Entre 5 y 10 centavos en las 8 plazas de peaje van a impactar el bolsillo de los conductores que hoy le han declarado la guerra a estos aumentos. Este grupo de ciudadanos está cansado de tanto pagar sin recibir beneficios. Por eso llegaron hasta el Capitolio para exigir que se cancele el contrato con la empresa Metropistas que administra los expresos 22, el que llamamos de Diego, y el expreso número 5 en Bayamón. Este es un contrato leonino y es un contrato corrupto que llega al fraude, es decir, autoriza a Metropistas a que todos los años pueda aumentar el peaje sin dar ninguna razón. El grupo protesta por el aumento de peaje negociado todos los años de manera automática, sin importar la circunstancia económica cada vez más crítica que enfrentan los ciudadanos. Metropistas impondrá la semana próxima aumentos de entre 5 y 10 centavos en todas las plazas de peaje de ambos expresos. Y aunque el aumento puede sonar inofensivo de apenas 5 centavos en cada plaza de peaje, la realidad es que para las personas que tienen que tomar este expreso completo desde aquí hasta Arecibo, el costo se va a elevar a 4 dólares con 80 centavos y si tiene que volver serían casi 10. Para una persona que tenga que usar esa ruta para ir a su trabajo, este aumento implica que semanalmente estaría pagando 48 dólares y al año 2.496 dólares. Además del costo para los conductores, también el aumento tiene un efecto en el transporte, pues los camiones pagan todavía más, así que la mercancía que sea acarreada también costará más. Muchos consideran la alternativa de usar las carreteras viejas, sin embargo, esa opción no es segura para todos. La 165, que es la otra alternativa, es una carretera que después del huracán no han arreglado ninguno de los semáforos y es una carretera muy peligrosa en la noche, muy oscura. ¿Usted no se atreve a transitar por ahí? No, sí, yo siempre viajo sola. Lo que sí pueden hacer las personas es protestar y hacer constar su oposición a los costos cada vez mayores, pues según ese contrato el gobierno no tiene nada que decir en torno a los aumentos automáticos. Y nosotros debemos organizarnos para no solamente estar exigiéndole eso a la Cámara, sino estar en la metropista, estar en la calle, estar exigiendo ese derecho, porque nosotros estamos muy afectados por ese aumento. Y ese es el llamado de este grupo ciudadano. Metropistas asumió la administración y manejo de los expresos 22 y 5 en Bayamón desde el 2011, bajo la gobernación de Luis Fortuño, y tenía una vigencia de 40 años. Posteriormente el gobierno de Alejandro García Padilla extendió 10 años más ese contrato. Bueno, y saquen lápiz y afinen sus cuentas, porque esto es lo que le va a estar costando. Este aumento son 5 centavos adicionales para las plazas de Bucana, Antoabaja, Vega Alta, Manatí y Atillo. Esto es en el Expreso de Diego, el 22, y 10 centavos en Arecibo y en Arecibo en la salida de la rampa. Este aumento es de 10 centavos en el mismo Expreso. También está en el Expreso número 5, la autopista número 5 de Bayamón. Ese aumento también es de 5 centavos. Y hay que recordar que el último aumento de este tipo fue en el verano del 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!